hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en este voy a compartir con ustedes un paquete de letras de fuentes de letras y tipografías para que los puedan utilizar con el programa word con algún editor de vídeo con el lado de illustrator a los diseñadores les puede servir mucho para el photoshop para el corel draw son fuentes de letras algunos se preguntarán bueno y eso que es las fuentes de letras o tipografías son el tipo de letra que maneja windows para dar formato a nuestro texto y aquí les voy a poner un ejemplo aquí en el programa word voy a cambiar este tipo de letra les da 13 mil opciones de fuentes de letras aparte de las que ustedes ya tienen instaladas por ejemplo voy a poner la de la letra la tipografía de sega que viene siendo ésta si escribimos sega pues ahí nos aparece la tipografía el único inconveniente es que bueno una vez instaladas y necesitan cargarlas primero todas y les recomiendo tener pues una máquina más o menos decente para poder tenerlas instaladas todas o por lo buscarlas de una por una usar el programa que les voy a dejar que se llama al phone viewer que es para para buscarlas de una por una sin tener que sacar la barra así como lo estoy haciendo yo y seleccionar otro tipo de letra pues aquí muchas tipografías les voy a dar otro ejemplo cambiando otro tipo de letra esta pues ahí ven como cambia son 13 mil tipografías que les voy a compartir y pues vamos para para indicarles el procedimiento de la instalación bien pues una vez esto ya lo voy a cerrar pues una vez que se descarguen del chico que les dejé de mega que es el archivo se llama phone viewer y el paquete que dice 13 mil font que son los tipos de letra es como de 300 megas algo así lo van a extraer primero van a instalarse en el programa winrar para su sistema operativo y de 64 bytes y 32 bytes búsquenlo ahí en el google busquen winrar lo instalan es gratuito y vamos a hacer lo siguiente vamos a dar clic derecho y vamos a dar donde dice extraer en 13 mil fonts y vamos a esperar hasta que se se complete el proceso voy a cortar el vídeo un poco y continuamos ahorita que termine la extracción bueno pues yo termino de extraer los las 13 mil fuentes y vamos a ir a extraer también el vamos a extraer el archivo que dice font viewer y ahí lo dejamos no lo abrimos todavía vamos entonces a la carpeta que dice 13 mil fonts que la que extraímos ahorita con el winrar y nos aparece desde el desde el número 0 otros formatos 1 2 3 desde la letra hasta la zeta que es la que contiene cada carpeta cada archivo de estos están en formato true type en archivos punto ttf cada uno de estos es es un archivo de tipografía de windows que es para cambiar el tipo de letra estos también los podemos usar los menús de windows como en estos donde dice documentos todo eso lo podemos cambiar desde el sistema y los podemos usar en cualquier programa editor como les comenté como el adobe ilustrator el lado de photoshop o algún el sony vegas y algún programa de edición esto es para windows bueno entonces les voy a explicar cómo instalarla en este caso para instalar una sola se tiene que copiar ir a para el de control ir a la carpeta que dice fuentes que es en esta bien pues lo que tienen que hacer una vez localizada la carpeta que dice fuentes vamos a dar un clic derecho y darle pegar y nos pregunta en este caso y me dice que ya está instalada que si desea reemplazarla yo le voy a dar que si a ustedes no les va a preguntar esto ustedes nada más la van a pegar y va a instalarse automáticamente eso es para hacerlo de uno por uno la manera automática para instalarlas todas de una sola vez es la siguiente vamos a ir a la carpeta que está en esta parte a la carpeta 13 mil fonds donde están del 0 a la z y vamos a checar el formato que tienen es punto ttf entonces para los que tengan windows 7 windows 10 y windows 8 si no tienen esta opción activada vamos a activarla vamos a ir a vamos a darle con la tecla alt presionamos la tecla al nos saldrá el menú de archivo edición ver y herramientas vamos a dar en herramientas opciones de carpeta vamos donde dice buscar y seleccionamos la opción que dice incluir las subcar que subcarpetas en los resultados de búsqueda al buscar en carpetas de archivos vamos a marcarla y damos en aplicar y aceptar entonces vamos a escribir el formato de los archivos que que encontramos en cada carpeta que son punto ttf y vamos a dar enter y nos aparecerán desde la a la z y aquí nos dice están apareciendo los archivos de las fuentes de letras cada uno de estos ya nos aparecieron aquí todos porque estamos utilizando la búsqueda ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo vamos a presionar la tecla control y la letra e ambas al mismo tiempo también la otra forma es presionando la tecla alt y donde dice edición seleccionar todo vamos a darle ahí edición seleccionar todo aún sigue cargando sigue cargando todavía los archivos pero yo ya lo voy a hacer para que vean ustedes esperan a que les cargue todo el total de de fuentes de fuentes bueno lo que vamos a hacer es dar control e y vamos a copiar vamos a dar clic derecho copiar vamos a a la parte del panel de control que eran inicio panel de control ya estoy yo aquí y donde dice fuentes vamos a dar con el derecho y vamos a dar en pegar a mí me está diciendo que las fuentes ya están instaladas que si deseo reemplazar la le voy a decir que sí para que vean el procedimiento a ustedes no les va a preguntar quizá les pregunte en la mitad del proceso ya que algunas fuentes de letras puede que ya las tengan ustedes instaladas con las paqueterías de of the office o algunas que ya hayan instalado que hayan encontrado bueno lo voy a dar que sí y hagan ustedes que la reemplace todas para que no estén dándole clic en la opción de sí entonces vamos a darle hacer esto para todos los elementos actuales y vamos a darle en sí y esperar hasta que se terminen de instalar entonces aquí se nos puede instalar porque ya están dice no aparece una fuente válida vamos a ver no mostrar para los elementos restantes algunas fuentes creo que son para mac no las va a instalar pero la mayoría son de windows vamos a darle cerrar y esperar hasta que termine todo el procedimiento voy a cortar el vídeo y continuamos una vez instaladas las fuentes bueno pues aquí ya terminó de instalarlas ya podemos ser bueno antes de cerrar la ventana hay que regresar al buscador de carpetas como lo tenían si quieren tener así las búsquedas vamos a darle en herramientas opciones de carpeta buscar incluir las carpetas vamos a desmarcarlo y darle en aplicar aceptar y eso es opcional si ustedes quieren hacerlo háganlo yo así lo tenía así me gusta tener las búsquedas pero esto es más eficaz cuando quieren buscar dentro de los archivos de las carpetas esto es muy útil porque muchas veces solo les muestra lo que está en la primer carpeta y no lo que está en la segunda y en este es una exploración más profunda vamos a darle a aceptar cerramos cerramos aquí y ahora vamos donde está el archivo font viewer el otro que extraímos después de los 13 mil tipografías vamos a darle ahí doble clic y damos en el icono que dice fv font viewer vamos a abrirlo y ahí tenemos una opción para estarlos buscando de una por una todas las fuentes de letras o solo darle con las flechas de subir y bajar del teclado tenemos muchas muy 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 buenas muy chidas tenemos hasta de películas de esta en la de por aquí la de jurassic park creo esta es esta es y pues son muy útiles para los diseñadores ahora que ya conocen es para que son las tipografías y lo que les puede servir con esto terminamos el video tutorial espero que les haya sido de utilidad si tienen alguna duda pues déjenla en los comentarios y con gusto la resolveré a la mayor brevedad gracias